Estoy en el lecho del dolor otra vez, se me ha inflamado una glándula salivar creo yo Y tengo todo esto súper dolorido Cuando la doctora me ha tocado en el hospital he dado gritos, vamos, que no los había dado ni cuando paría a mis hijos Me temo que no puedo abrir más la boca, así que no se me entiende muy bien lo que digo, no sé si me entendéis Cuando salga de esta, os contaré el proceso para que veáis más o menos, ostia, que tengo aquí un huevo Para que veáis el proceso de la enfermedad Y para que me deis mis mitos Buenos días, chicos, esta soy yo hoy Toda hinchada, mira como tengo la garganta No sé, esto es un líquido raro, no sé Y no puedo casi hablar porque no puedo abrir la boca No sé si no lo notáis, pero esto es una burrada Ya ha sido de pronto, de pronto y sin avisar Me duele muchísimo Este es mi aspecto ahora mismo Está en mi garganta Me cuesta hasta respirar, no sé qué hacer No puedo sacar la lengua porque no me llega a los labios Y no puedo abrir la boca Esto es lo más que puedo Es que no me cabe el dedo en medio de los dos dientes Tengo mucho un poco en la nariz Cada vez se me está cerrando más, no sé qué voy a hacer Creo que voy a tener que ir otra vez hoy al hospital A ver si empieza a hacer efecto la medicación y ya Es que voy a tener que ir otra vez a hacer efecto la medicación y ya Hola, chicas Pues aquí sin poder moverme Sin poder mover la boca Sin comer, sin dormir, con el dolor Sigo igual, cariño Esto es una caquita Ayer no me ingresaron porque decía que íbamos a darle una oportunidad a los antibióticos Pero yo creo que hoy, como esto ha sido así, me voy a ir por urgencia Porque es que se me ha dormido el labio de abajo Yo no puedo hablar bien Y estoy muy asustada Me encantaría daros buenas noticias Pero hoy está la cosa regular Bueno, un besito y gracias por preocuparos por mí Que sepáis que os quiero mucho Bueno, pues yo hoy tengo un hándicap Se me ha quedado dormido esto Y no sé por qué será Toda esta zona del labio la tengo dormida Sigo teniendo el cacho de bolsón ahí Y la boca toda hinchada Y no puedo abrirla Y nada Ahora voy a poner el termómetro porque creo que tengo un poquillo de fiebre Esto es lo que hay Esta tarde voy al masilo facial a ver si me manda algo que me quite este dolor Porque ya no me lo quitan nada Ni recién tomas las pastillas Y eso que la simultaneo cada cuatro horas Pero es que no hay forma Bueno, sigo aquí El labio lo tengo dormido No puedo hablar bien Esta tarde he estado en el masilo facial Me ha dicho que la infección es de la muela Que tengo que tomar aumentines de mil, dos Cada dos, cada doce horas Dos lotil Cada cuatro horas Mezclado con el antium Y que si mañana no mejoro Que me va a ingresar para ponerme el antibiótico Por una vía Ay, yo estoy desesperada de verdad Porque yo lo que quiero es ponerme bien Cuando fui a la dentista El martes pasado me dijo Que la muela no era Que era el bruxismo Porque yo aprieto los dientes por la noche Que me tenía que poner una férula Luego fui el viernes otra vez Y le dije que yo no podía abrir la boca Y que no me podía poner la férula Y entonces Me hizo una radiografía Me dijo que estaba todo bien Y que esperáramos a que me quitara el bruxismo Bueno Pues Como no mejoraba Y empezó a salirme este voltaco de aquí Y este de aquí Pues fui el sábado al hospital Bueno, pues la médica del hospital me dijo Que era una glándula Salivar obstruida Cálculo Ay, bueno Pues hoy el democidio facial Me he vuelto otra vez a la primera opción La muela Que es la muela la que está Haciendo que tenga una infección Por todas partes El ojo, la oreja Esto, esto de aquí Y todo ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién me creo? Total Todos me han mandado lo mismo Solo que este me ha mandado una bomba Me ha mandado a un mentine Mil Dos Cada doce horas Mi hermana nena Que es lindísima Me ha traído hoy Unas papas con choco Espérate que estoy bien Estoy enfocada en lo que no es Unas papas con choco Que las he batido Me las he comido todas Me dejé ese poquito Que me las he guardado mañana Buenísimas, vaya Me ha traído también Esta jarra Entera Llena de caldo de puchero Pero también me ha traído Dos Vamos Una maravilla Mira Estos son unos Discosos que voy a hacer Este es de Plátano Esta aquí está Se viene Un cosito de plátano Y este Es de yogur Bueno He intentado comerme Un trocito de yogur A ver Se me ve A mi Y a mi Volondrio He intentado tomarme El Trocito de Pero como no puedo abrir A boca Nada más que está ahí No me bajan los dientes No No puede ser Primero el dolor es insoportable Segundo Es que no bajan Y Me he metido Un trocito Así Chupándolo Y ahora cuando se ha Desecho en la boca Se ha llenado la boca De mi hijita De Biscocho ¿Qué pasa? Que como no puedo mover La lengua bien Porque también la tengo hinchada Pues no veas como Bueno Llevo enjuagándome la boca Toda tarde Hermana Te quiero mucho Pero El Biscocho Veremos a ver Por donde nos va a salir Bueno Para almorzar Han sido Las papas con choco Para cenar Me he tomado Una taza Es que se me pelan mucho Los labios Para cenar Me he tomado Una taza De caldito de puchero Solo la taza Y como me tengo que tomar Los dos cachopastillones De Omentine Mil Que son estos Además de El El protector El protector solar Lo que quiera yo El protector Gástrico El Omeprazole 20 Que me lo tomo por la mañana Y por la noche Porque tomo tantísima medicina Que no veo Y además También Me tengo que tomar El Elantium Para paliar un poco El dolor Y poder descansar Entonces Digo Me voy a hacer Un rebujo De los míos Y esto es lo que voy a hacer Esto es yogur griego Colios Que lo he comprado En el líder Está Estupendo ¿Eh? Súper Natural No tiene azúcar Ni tiene Concer Esto Ni tiene Edulcorantes Ni tiene nada Pero no está amargo No está griego Entonces Aquí He echado Un chorrito de leche Un trocito pequeño De Del Lo diré Del bizcocho de yogur Que me ha traído mi hermana Tan amablemente Y que estoy dispuesta A comerme Como sea Y una cucharada Bastante grande Del yogur Para espesar No sé si voy a espesar Demasiado Porque Tengo que tomármelo Con una pajita Pero ahora Lo voy a batir Y os diré Que es lo que pasa Está Un poco espesito Pero se ve Riquísimo A ver Como sabe Vamos a probarlo Hermana Gracias Ya sé Cómo comerme Ya sé Cómo comerme El bizcocho Otra cosa Que me alivia Mucho Es ponerme Esto de gel Calentito Así Bueno Yo no me lo pongo así Yo me lo pongo Con un trapito Porque yo soy Mostajero Pero bueno Se puede poner También así Y la verdad Es que el calor Seco Alivia No sé si bajará La inflamación Pero alivia Yo ahora mismo La inflamación La tengo Más bien Debajo de la oreja Toda esta parte de aquí Antes la tenía Más arriba Y luego tengo Esto de aquí Que es como una especie De liquidito Que no sé Qué hace aquí Total Espero que os vaya ayudando Todo lo que os voy contando Mi amiga Chris Mary Del canal El Pajón De Chris Mary Que no os lo perdáis Porque Como decimos aquí En el sur de España Es una cachonda mental Es una tía Con un humor Envidiable Con un pelo Maravilloso Que es de lo que trata Su canal Del pelo afro Y Que vive Al otro lado del mundo No la conozco Personalmente Me encantaría Y Y me mira Chris Mary Como os decía Me mandó Me Mandó un whatsapp El otro día Preguntándome Cómo estaba Y tal Y me dijo Oye Ahora va un vídeo De cómo te sientes Y tal Digo Oye Pues no había grabado nada Y dice Pues grábalo Porque esto Le puede estar pasando A otras personas Que oye Porque no Si les puede servir De ayuda Y tal Pues Hablo muy raro ¿Verdad? Pero eso es porque Todavía La inflamación Es muy grande La lengua Está hinchada No puedo Abrir Los dientes Todavía tengo Muchos hándicaps Hoy he sacado Un vídeo nuevo Una 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 casualidad Lo que dice Ir en España Una papa Increíble Una suerte Que te cagas Porque Abrí el ordenador Por primera vez En muchos días Y digo Voy a intentar Voy a intentar Ir subiendo Unos vídeos Que tenía Que tenía que subir Editando un poco Y eso Y me dice Moviemaker Que es con lo que yo Edito ahora Porque la verdad Como soy una patata También en esto De YouTube Y me dice ¿Quieres continuar Con el proyecto Que estabas haciendo? Os puedo jurar Que yo no me acordaba Siquiera Y es que A primeros de marzo Me llegó La Beachbox Sería el 9 O el 10 De marzo Pero es que Yo estoy enferma Desde ese día Y Y el vídeo Es tan vitalista Tan chulo Digo Ah Yo lo voy a subir Ahora mismo Lo subí Y subí También Un clip De Bueno Si queréis Os dejo el vídeo Por ahí Para que lo veáis Está chulo Muy bonito Un unboxing Normal y corriente De la Beachbox De marzo Un pequeño recorrido Por la manifestación Del 8 de marzo Del día de la mujer Aquí en Sevilla Y nada Y una Y una risa Y Y me gustó mucho hacerlo Esto que estoy haciendo ahora Pues Me está doliendo Bastante Pero bueno Me estoy tomando El Maravilloso Batido De la cena Me cuesta un poco Tragar también Porque Ya les digo Que tengo La La lengua Un poquito Hinchada Y aunque Esta mañana O sea Esta mediodía Me han puesto Como decimos aquí Una banderilla Que duelen Los corticoides En Intramuscular Madre mía Eso también Os lo tengo que decir El corticoides De ayer En vena Me sentó Estupendamente Me vine Para casa Con una Energía Y unas ganas De vivir Cuando me dieron El alta En el hospital La verdad La verdad Es que me sentí Súper bien Súper bien Os tengo que contar Lo que me pasó En el hospital Y os tengo que contar Todo lo demás Pero Eso será otro día Pero hoy Me estoy tomando Un zumito Ay no Ya la vamos a cagar Como siempre Bueno Que gracias Chris Mary Por darme la idea Y voy a recopilar Todos los pequeños vídeos Que os he ido mandando Para que sepáis Como estaba Porque me costaba También trabajo Estar con el móvil Y Y contaros las cosas Y de vez en cuando Cuando me dejaban el móvil Pues Os pasaba un vídeo Como saben Los voy a recopilar Y les voy a contar A todo el mundo Como ha ido Como ha ido creciendo Este Este alien Que me ha salido aquí Espero que se me quite ya Gracias